Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video acaba de salir nuevo código para Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho creo que soy de los primeros en traer lo que es este video, ya que como pueden ver pues este video no tiene nada de edición Así como esta lo voy a subir para que tu seas de los primeros en canjearlo y recuerden que ya finalizo lo que es el sorteo de las tarjetas de la Google Play En estos momentos les voy a poner lo que es el ganador, ahí esta Santiago Andrés por favor si estas viendo este video te invito a que vayas y me escribas por mi Instagram Para que te de de una vez lo que es tu premio, de hecho si no es que tu ganaste lo que es este sorteo ya hay un nuevo sorteo activo Así que aquí abajo en la descripción te dejaré el link para que le des un simple click y ya puedas estar participando en lo que es este sorteo de las tarjetas de la Google Play Así super super sencillo y pues en un minutillo por ahí o en menos de un minuto ya cumples lo que son los requisitos Y en próximos días estaremos dando lo que es este ganador, así que los invito a que vayan a participar Ahora si vamos a hablar sobre lo que es este código, recuerden que hace un par de días también salieron nuevos códigos para Free Fire De hecho fueron dos códigos, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los códigos que han salido hasta el momento Pues claramente a lo mejor los últimos dos que salieron aún ya no están disponibles Pero el que ahorita acaba de salir ve rápido abajo en la descripción y dale un click y pues ahí te voy a dejar los pasos Si es que no sabes cómo canjearlo y también te voy a dejar la página para que canjees pues el código este Y también les voy a dejar el código, así que simplemente lo copias y te vas a la página para canjearlo Y pues yo creo que ya saben cómo hacerlo, pero de todos modos si no saben acá abajo en la descripción igual les dejo los pasos Ahí les va a salir lo que es el sorteo y también les va a salir para que canjean lo que es el código Yo les invito que vayan a participar en el sorteo y después vayan a canjear lo que es su código Para que sea mucho mucho más sencillo, así que hasta acá iremos dejando lo que es este video Espero que les haya gozado como les mencioné, no tiene nada de edición este video para que sea súper súper rápido Y ya me estoy trabando, pero bueno, ahora sí espero que les haya gozado Y si es que les gustó suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en la próxima Recuerden que el link del sorteo para que participes Y el código que ahorita mismo salió se los dejé aquí abajo en la descripción Ahora sí, nos vemos, bye bye